Muy buenos días para todos los televidentes del Central. Para celebrar los 50 años de Fundación de Luceva, se ha invitado el doctor Jorge Sador García Mendieta, cuya facultad lleva honrosamente el nombre de él, el Osayda Sánchez, una enfermera graduada en 1998, quien ha puesto el nombre de Luceva por alto. Para nosotros es muy satisfactorio que estén presentes, porque recordamos que el doctor Jorge Sador García Mendieta, hace 25 años, cuando la universidad cumplió 25 años, fue invitado aquí a esta universidad a editar unas conferencias. El señor rector ha dicho que seguiremos los pasos de cada uno de los egresados, y está él iniciando ese propósito de estar con los egresados, ver sus trabajos que honran a la universidad, y ha escogido para iniciar esa noble tarea a Luceva Sánchez Corrales, quien ha puesto en alto el nombre de la Universidad Central del Valle del Cauca, y sobre todo a la Facultad de Ciencias de la Salud. Invito a Luceva Sánchez con la primera pregunta. Luceva, a usted la admiramos mucho, porque ha sido un baluarte como egresada. ¿Cuándo se vinculó a nuestra universidad y por qué ser una universidad que por primera vez iba a iniciar la carrera de enfermería? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores, al señor rector Juan Carlos Urriago Fontal, por tener como faro, seguir la experiencia y el recorrido de los egresados. Es muy importante para volver y mirar, ratificar los perfiles de formación que están en este momento desarrollándose en los diferentes programas. Un agradecimiento también a los profesores, a todo el equipo administrativo de la universidad, porque sin ellos, pues estos resultados, la verdad que no se verían así como se presenta. Respecto de su pregunta, muchas gracias por esa pregunta. Mi interés por la universidad surgió por allá, por los años 90, ¿cierto? 1992, cuando recibo, ¿cierto? el grado de bachillerato. Era un sueño ir a la universidad, siempre fue un sueño y también parte de ese ejemplo que vi de mi madre, ¿cierto? Siempre, ella es docente y siempre estuvo en función de actualizarse, de estudiar, de estar actualizada frente a lo que se estaba viendo en el contexto para formar niños de básica primaria y secundaria. Entonces, para mí se fue gestando ese sueño y por referencias de una colega, mi madre, conocimos la UCEOA, ¿sí? Ella nos mencionaba que había una importante trayectoria de los licenciados que estaban en las diferentes escuelas y que los resultados eran muy buenos frente a la calidad de la educación que ellos estaban formando. Entonces, esa fue como una de las primeras motivaciones. Lo otro, una universidad que se encontraba cerca de Ginebra, donde soy oriunda, y entonces, pues esto facilitaba que no estuviera, no tuviera que viajar, por ejemplo, a Cali, ¿cierto? Una ciudad más compleja. Esa fue otra de las razones. Y la confianza, obviamente, y el interés por hacer enfermería, ¿sí? Era un convencimiento que tenía, era una vocación. Y a partir de allí, entonces, nosotros pusimos los ojos en la Universidad Central. Además, era una universidad que para su entonces tenía una amplia trayectoria, casi 30 años, ¿cierto? De labores formando personas para la sociedad. Entonces, esa fue una de las razones de escoger la Universidad Central. En ese tiempo, poder tener la oportunidad de estar en la universidad no era tan fácil en el área, en la región donde yo estaba, ¿sí? Era casi imposible. Sin embargo, esa fue siempre una meta y no hubo ninguna limitación de otro tipo que pudiese ponerse en medio y no... Y quitar el horario, ¿cierto? De llegar a la universidad. Entonces, fue muy interesante porque fuimos hasta el campus en esa época. Lo conocimos, hicimos todo el proceso de admisión, ¿sí? Y yo me sentía muy contenta, la verdad, muy orgullosa, con muchos sueños, con ganas de ya estar allí en esos programas y poder empezar, ¿cierto? A ir cursando esa cantidad de materias que yo veía en el plan de estudios. Entonces, en ese momento, para mí fue realmente muy importante poder estar en la universidad. Finalmente, la admisión se dio y empezamos todo el trabajo en 1994. Gracias, Luzaira. ¿Cuál ha sido su contribución a la proyección internacional de la UCEBA? Especialmente de la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta pregunta, respetuosamente, le solicito que nos cuente especialmente sobre sus logros y sobre ese trabajo que fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y eso nos tiene, a los de vistas, orgullosos. Luzaira, le ruego el favor de contestar una pregunta. Muchas gracias. La verdad, yo considero que mi primera contribución a la universidad, digamos, no dentro del campo internacional, pero sí para mí fue como la primera movilidad académica. Esta se dio cuando finalizo, ¿cierto?, mi formación como enfermera en la universidad. Y por medio de gestiones muy acuciosas del doctor Saúl García, pues puedo hacer mi rural, puedo tener esa oportunidad maravillosa de hacer el rural en el Hospital de la Misericordia en Bogotá. Entonces, es muy curioso porque hacer el rural en la capital del país. Pienso que esa fue la primera, digamos, movilidad nacional que permitió que la UCEBA, ¿cierto?, se diera a conocer en un contexto muy validado, ¿cierto?, de la Universidad Nacional y de otras universidades que llevan una trayectoria muchísimo mayor y que, pues, básicamente esta institución ha sido escenario base para estas universidades. Entonces, el estar allí y ser reconocido mi desempeño en esta institución, pues, yo pienso que es la primera, el primer camino, ¿cierto?, en la primera experiencia en la cual la UCEBA se da a conocer y a partir de allí, pues, se le permite a otros compañeros facilitar esa inserción en muchos otros campos, en otras instituciones regionales, ¿cierto?, alrededor en Tuluá. Esto sirvió para que directivos, profesores, pudieran ir a tocar otras puertas y que hubiese esa credibilidad en ese programa que empezaba. Esa es como la primera experiencia. Posteriormente, en mi ejercicio profesional, ¿cierto?, en Manizales, ya como coordinadora de sistemas de vigilancia de áreas de epidemiología en la Secretaría de Salud Pública de Manizales y también en la Secretaría Departamental de Caldas, pude ser designada por el Instituto Nacional de Salud para implementar un sistema de vigilancia en el eje cafetero, ¿sí? Entonces, todo esto derivado por mi interés en las enfermedades infecciosas, ¿sí?, y por ese estudio juicioso. Entonces, puedo estar en estos tres departamentos, ¿sí? En este momento, el país no tenía un referente con el conocimiento para hacer una implementación de este tipo y yo, mucho antes de que en el país se empezara este sistema de vigilancia de enfermedades y de infecciones asociadas a la atención en salud, yo ya tenía esa implementación en una institución privada de Manizales. Esto hace que el Instituto ponga sus ojos y me designe esta tarea tan importante. Les cuento esto porque no es en el campo internacional, pero recordemos la importancia de la internacionalización en casa, ¿sí? Recientemente, entonces, termino mi formación de maestría en investigación de enfermedades infecciosas y como resultado de mi maestría puedo hacer una publicación de una revista muy importante, ¿sí? Una de las mejores revistas del mundo. Como primer autor, y esto, pues, permite que estos resultados de investigaciones en torno a la tuberculosis en una región muy pequeña de Caldas que tiene una problemática importante, pues, puedan visualizarse, ¿cierto? Puedan llevarse al mundo. Y, pues, ahí está también el reflejo de la universidad. Como resultado de este trabajo, de esta investigación, tuvimos una interacción con el director de la Organización Mundial de la Salud, el director del programa de tuberculosis, quien fija sus ojos en este trabajo, lo evalúa como un trabajo que va a contribuir de manera importante a los nuevos desarrollos en tuberculosis. Y es así como él resalta y socializa los resultados de este trabajo en una conferencia internacional. Igualmente, me propone visitar el Instituto de Biología en Valencia, el Instituto de Biotecnología en Valencia, España, donde se encuentra el doctor Iñaki Comas, uno de los mejores investigadores de Europa en el tema de tuberculosis y en una nueva tecnología que fue la que utilizamos para el estudio de tuberculosis en Chinchiná. Y todo iba en curso a hacer esa movilidad internacional, pero recordemos que la situación epidemiológica en la que nos encontramos actualmente por COVID-19, pues hizo que esto tuviera que posponerse. Esperamos que esta oportunidad pueda darse en próximos días, y poder interactuar con estas personas que han tenido una mayor utilización de esta tecnología para el estudio de la tuberculosis. Entonces, esta es una de las experiencias que lleva la UCEBA también a estos planos. Y segundo, hago una ponencia internacional en un evento de investigación, y es en este evento en el cual obtengo un premio y el resultado de mi investigación y también porque la ponencia fue muy bien valorada. Esa es otra de las oportunidades en las cuales la UCEBA también se muestra en el mundo. llevar estos resultados a otros planos. Y también otra forma de visualizar esta actividad pues ha sido con la contribución que hemos realizado de los seis genomas completos de microacterium tuberculosis en las bases de datos mundiales, lo que nos va a permitir estar representados en esas bases de datos mundiales y poder ser tenidos en cuenta, ¿cierto?, para futuros desarrollos de vacunas, por ejemplo, o de nuevos medicamentos, o va a permitir que otros investigadores puedan replicar este mismo experimento en otros contextos y comparar, hacer análisis comparativos. Entonces, definitivamente, no solamente la UCEBA, sino el país va a estar representado en estas bases de datos mundiales. Es toda esta información, se puede consultar, ¿cierto?, a través de las diferentes redes que hay y van siendo esas contribuciones que van dejando también en alto en nombre de la universidad, como una universidad que va teniendo esa proyección internacional, ¿sí? Otro aspecto que quiero compartirles es el desarrollo de un proyecto que se derivó de estos resultados de mi investigación en tuberculosis y que se plasmaron en un proyecto nuevo que ha sido también de interés de la Organización Mundial de la Salud y que ha sido evaluado por el director del Programa de Tuberculosis de América Latina en la oficina de Washington, el doctor Montoro. Él considera que es una propuesta muy, muy importante que acercaría, ¿cierto?, específicamente el tema del diagnóstico en diferentes contextos, que no solamente se queda en los hospitales que cuentan con la tecnología para hacer este tipo de diagnóstico, sino que solamente puede llevarse a todos los niveles que va, sería el desarrollo de una nueva técnica diagnóstica que estaría disponible para ser utilizada en cualquier nivel de complejidad. Entonces, pues esto también es el resultado, el reconocimiento, ¿cierto?, del estudio juicioso y los resultados que se van dando con la disciplina y con el desarrollo continuo de preguntas, de cuestionarnos, de pensar, de soñar y de buscar alternativas que nos puedan facilitar, ¿cierto?, el cuidado de las personas y que tengan también un impacto social importante. Entonces, considero que han sido muchas etapas diferentes de mostrar la universidad en su contexto nacional también, que es importante, sobre todo porque éramos un programa nuevo en su momento y había muchas dudas. Entonces, considero que esta ha sido mi contribución, que también hay otros compañeros que han tenido grandes desarrollos y que se encuentran impactando de manera importante ese entorno internacional. Entonces, considero que estas aportaciones pues son importantes y que hay que visibilizarlas en todos los contextos, ¿no? Luis Aita. Uno dice de un principio algo muy merecido que usted tiene, que fue la mejor estudiante de la promoción de 1988 en la enfermería y usted sacó el primer puesto. El doctor Seguro García, como él siempre fue el primero desde su primaria, su bachillerato, la universidad la pasó todas las cosas con matrícula de honor, valora a los mejores estudiantes y por eso quiso que las dos mejores estudiantes fueran a Bogotá a hacer el rural. Entre esas, se la destacó usted. Nos sentimos orgullosos de que usted sea bucevista. Ahora la tercera pregunta, para hacerlo de una forma más o menos sintética. ¿Cómo va usted nuestra universidad hacia el futuro y qué nos recomendaría? La universidad, desde su fundación, en mi concepto, ha sido una universidad muy dinámica, una universidad que ha dado pasos hacia adelante y que en los diferentes momentos, ¿cierto? Y a partir de las personas que han estado allí liderando todos los procesos, han sabido interpretar ese mensaje, ¿cierto? que quisieron esos fundadores en su momento. Entonces, veo la universidad muy dinámica, veo una universidad con una creciente oferta académica, considero que el aspecto de la investigación se ha ido consolidando y en este momento está dando frutos importantes para la región y para el país. Veo una actividad investigativa orientada a la internacionalización, conozco algunas experiencias de egresados que se encuentran en otros contextos, ¿cierto? Impactando allí. Quise traer como una relación en ese sentido porque me parece importante darlo a conocer, sobre todo, el programa de enfermería. Bueno, infortunadamente, no conté con la información, pero considero que la universidad se encuentra en este momento alineada con esa perspectiva global, ¿sí? Y veo una universidad que en corto tiempo va a contar con la acreditación de alta calidad. Yo sueño viendo la universidad en esa etapa y es simplemente el otorgamiento de la alta calidad simplemente ratificará que al interior de la universidad los procesos se hacen así, ¿cierto? Orientados a la alta calidad. Entonces, pues yo veo una universidad que en poco tiempo, como resultado de esa acreditación de alta calidad, ¿cierto? A la que tenemos que llegar, veo cómo pueda ir cambiando ese carácter de unidad a universidad, ¿sí? Yo visualizo la universidad en el futuro en ese sentido y considero que la apertura de programas especialmente para formación de alto nivel puede irse pensando, ¿sí? Desde la Facultad de Ciencias para la Salud, considero que ya hay esa plataforma de investigación, esa plataforma de doctores, de magísters que nos pueden ayudar para plantear nuevos programas de formación de alto nivel, de maestría y doctorados. Entonces, espero que en un futuro cercano la universidad nos sorprenda, ¿cierto? Con esa otorgación de alta calidad que como les reitero, considero que simplemente es ratificar lo que ya hacen, ¿sí? Es una universidad de impacto regional e internacional y que la calidad al interior de los procesos administrativos, de los procesos académicos, pues son el resultado de esa alta calidad de nuestros profesores, ¿sí? Que imprimen toda esa experiencia y conocimiento en nuestros estudiantes. Entonces, yo considero y visualizo en este sentido la universidad en un futuro cercano. Gracias, Luzaira. Estamos muy agradecidos con su presencia y nuevamente ratifico que los usevistas se sienten orgullosos de tenerla entre sus egresados. El doctor Saúl siempre aplaude a los mejores estudiantes y usted fue uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Infermería. Muchas gracias, Rojaiva, y felicitaciones. Usted ha puesto en alto el nombre de Luzaira. Muchísimas gracias por la invitación. Seguidamente, estamos siempre contentísimos de tenerla usted aquí con nosotros en la Universidad Central del Valle del Cauca, su querido cera. Muchas gracias. El doctor Jorge Saúl García García Mendieta nació en Barragán en 1946, fue desplazado por la violencia a Tuluá y terminó sus estudios primarios porque en Barragán no había sido hasta tercero de primaria. Vino a la Escuela José Antonio González de Tuluá, pasó al gimnasio del Pacífico donde cursó el bachillerato, siempre en el primer puesto. cuando estaba en quinto bachillerato fue profesor en el nocturno del gimnasio del Pacífico y luego de terminar su bachillerato lo nombraron profesor en el diurno. Entró a la Universidad Nacional a estudiar medicina y siempre se consagró de los mejores. Hizo toda la carrera con matrícula de honor. Cuando se presentó al concurso que daba la Universidad de Alcalá de Mares para especialización en cirugía, sacó el primer puesto. Esa beca era por tres años pero debido al rendimiento del doctor Saúl le prolongaron cuatro años más y representó a la Universidad de varios concursos internacionales de cirugía. El doctor Saúl García Melieta ha ganado premios internacionales, ha ganado cuatro veces el premio nacionales de medicina en España. A él no le gusta que uno hable de eso pero como él no lo dice lo voy a decir yo. Ha puesto en alto nombre de Tuluá y sobre todo de la UCEBA porque donde va se presenta como profesor honor de la Universidad Central del Valle del Cauca de la UCEBA doctor José Saúl García Mendieta la UCEBA la honra a usted por su grande servicio a la Universidad de la Tuluá colocándole nombre de su facultad de ciencias de la salud la facultad de ciencias de la salud de la UCEBA llama Jorge Saúl García Mendieta doctor Saúl García Mendieta ¿Cuál fue su motivación ya estaba por los EAS desde el momento que supo que en Tuluá se fundó una universidad en 1971? ¿Cuál fue su primera vinculación con la Universidad Central del Valle del Cauca específicamente con la facultad de ciencias de la salud? Muy buenos días en primer lugar un respetuoso saludo a todas las autoridades directivas de la universidad a todos los profesores a todos los estudiantes a todo el personal administrativo a todos los egresados a la sociedad en general de Tuluá por permitirme intervenir en este día en uno de los hitos que conmemora la celebración de los 50 años de la universidad universidad central del Valle del Cauca y digo universidad con la intención del sueño que ha planteado Luzayda lancemos hacia esa posibilidad es una realidad quiero agradecer igualmente a toda la cadena de personas que han intervenido en hacer posible esta comunicación a Ética con su equipo que ha estado pendiente de todos los altibajos que hemos tenido y sobre todo a Hugo que además de su tiempo formal como trabajador en la universidad ha dedicado días bastantes de su descanso a resolver y a tratar de planear la idea de lo que intentábamos presentar en el día de hoy en primer lugar si ponemos la primera diapositiva quería decirles que a pesar de que el título de la conferencia o del conversatorio llevaba la particularización de que era nuestra contribución a la proyección internacional de un sueño vicevista y que había sido acordado con el señor vicerrector pues por las razones que no que no conozco en este momento cambió en el momento de hacer la presentación hago esta aclaración porque me parece de justicia reconocer que no solamente se ha hecho una proyección de la universidad por nuestra parte a nivel internacional sino que seguramente habrá muchísima más gente que ha hecho cosas equivalentes o mejores y obviamente quedaría un poco por fuera de lo que vamos a decir o por lo menos de lo que yo voy a decir porque obviamente me he circunscrito a lo que habíamos convenido en el título eso no es determinante porque de todas maneras hecha la aclaración podemos presentar lo poco que podemos decir desde nuestro punto de vista mi primera aproximación a la universidad central del valle del cauca surgió en 1997 cuando me invitaron a dictar una conferencia sobre la función del corazón básicamente dedicada a la investigación y a la fisiología en ese momento como ustedes pueden ver en la diapositiva están esta playa de mujeres jóvenes de mujeres que estaban culminando un sueño y en donde se destacan justo a mi lado las dos personas creo que fueron posteriormente a hacer el rural en Bogotá y donde como decía Lusaida dejaron muy en alto el nombre de la UCEBA en su facultad de enfermería y fue motivo para que se reconociera como un primer paso de que se estaba formando no enfermeras sino enfermeras de primerísima calidad en ese encuentro les dicté una conferencia sobre algunos aspectos de investigación que yo hago y efectivamente en el año siguiente me volvieron a invitar la siguiente y en esa conferencia me encontré con la agradable sorpresa de que además de la invitación generosa que habían hecho habían acordado desde el consejo directivo por el acuerdo número 017 de octubre 8 de 1997 crear una distinción con el nombre de Saúl García para premiar a las diferentes investigaciones que se hicieran en ese campo la siguiente por favor la siguiente diapositiva por favor ahí está el pergamino que en ese momento me entregaron y ahí está recogida esa primera aproximación retribuida de una manera más que generosa por parte de la unidad central en su facultad de ciencias de la salud posteriormente en 1998 una mañana de bastante frío en Bogotá me sorprendió una llamada telefónica del senador Ignacio Cruz Roldán era una hora intempestiva de la madrugada y la verdad es que me sorprendió el que me sonara el teléfono ese día cuando le contesté él se identificó y doctor necesitamos por favor que nos ayude porque estamos tratando de finalizar los trámites para la creación de la facultad de medicina en la universidad central del valle del cauca yo soy senador las sesiones del senado o del congreso se terminan enseguida y hoy es mi último día de presentación de esa inquietud para que fuera aprobada y para que fuera posible que se le diera el trámite correspondiente en ese momento pues por supuesto la idea mía fue ayudar y colaborar en todo lo que fuera posible porque además de ser de Tuluá era un compromiso con todo lo que fue mi necesidad cuando salí del bachillerato que no tenía donde ir y saber que se podía hacer no solamente diferentes en la UCEBA sino además medicina para mí era un compromiso absolutamente ineludible narro este episodio porque habitualmente este gesto que fue en un tiempo sumamente oportuno creo que definió un momento crucial del desarrollo de toda la creación de la facultad pero también hago la aclaración que todo el argumento de razones todo lo que fue la preparación de los documentos todo lo que fue la fase inicial de la fundación de la posibilidad de la facultad la verdad es que me es ajena y sería un acto de justicia decir que esa parte la deben hacer los que intervinieron en ese proceso entre ellos por supuesto el doctor Enrique Lozano que fue un gestor que estuvo al frente y seguramente él podrá dar la información de todos y cada uno de los que intervinieron y ayudaron para llevar ese sueño a la realidad el día posterior a esta llamada recibí una carta urgente del doctor Luis Carlos Muñoz Uribe en donde que era en ese momento el director del Instituto Colombiano de Educación Superior ICFES solicitándome el favor de evaluar todo lo que estaba dispuesto para la posible creación de la facultad de medicina y como evaluador me desplazara a la ciudad de Tuluá con ese cometido logré que el doctor Miguel Martínez profesor de la Universidad Nacional nos acompañara y efectivamente hicimos la visita y por supuesto debo reconocer que hice todo lo posible que estuvo en mis manos para que ese sueño que era la semilla sembrada por una cantidad de gente soñadora pudiera llegar a un feliz término y creo que en ese aspecto supimos hacerlo de manera correcta la siguiente por favor mi vinculación posterior entonces estuvo básicamente relacionada con todos los proyectos que desde España concretamente desde la facultad de la Universidad de Alcalá de Henares y desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pudimos proyectar hacia el país y concretamente hacia Tuluá en ese proyecto estuvimos durante varios años y fruto de todo eso fueron los diferentes congresos que se hicieron en la ciudad de Tuluá y concretamente en la Universidad Central del Valle del Cauca pero además haciendo todos los gestos posibles para que coincidiera con Expo Ciencia para que esa presencia de todos estos invitados pudiera aprovecharse de la mejor manera en esta primera aproximación a nivel internacional logramos hacer el primer Congreso Internacional de Oncología en conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares y allí están en la diapositiva las personas que nos acompañaron de izquierda a derecha el señor rector el doctor Jairo Gutiérrez el doctor Jesús Igea el doctor Augusto García Villanueva José Sánchez Madrid el doctor Roberto Rojo el doctor Carda y la doctora Mariví Collado que desafortunadamente nos dejó hace unos meses en ese momento participamos con la colaboración y con la contribución de diferentes conferencistas de la universidad en las que están claramente determinados y definidos en el proyecto del afiche que se promovió para esa época siguiente en la siguiente diapositiva podemos observar que ese evento que se celebró en abril de 2009 coincidió con un evento de expociencia y entonces como les decía anteriormente logramos que la presencia de todos estos invitados se pudiera beneficiar tanto la comunidad que asiste a expociencia de la cual tengo el honor de ser el presidente honorario pero al mismo tiempo aprovecharla para que hiciera su contribución en la universidad central del valle del cauca y concretamente en la facultad de ciencias de la salud la siguiente el siguiente congreso que hicimos fue el seminario el primer seminario de cirugía general en el cual aprovechando la presencia nuevamente de estos invitados y algunos invitados nacionales logramos realizar el día los días de noviembre 30 y diciembre 1 y 2 del año 2009 en ese momento también aprovechando la coincidencia con expociencia logramos que el doctor Edgar perdón Alberto Rey senabria que figura en el centro nos presentara todo el proyecto de la mamá canguro que fue diseñado por el hermano de él el doctor Edgar Rey y en ese momento el municipio condecoró al doctor Edgar Rey y al doctor Pedro Carda con la orden de que lleva que lleva el nombre mío en la alcaldía de la ciudad de Tuluá en el siguiente congreso celebramos el segundo seminario internacional de cirugía los días 1, 2 y 3 de 2010 este congreso fue particularmente muy sentido y muy particularizado hacia los estudiantes básicamente todo el personal que vino de Europa o que llegó de Europa llevó una serie de conjuntos de equipos para pequeña cirugía se distribuyeran y fue la verdad muy emocionante ver a toda la gente de la facultad participando activamente en algunas técnicas de suturas elementales o en algunas técnicas de procedimientos generales pero orientados hacia la parte de cirugía la siguiente aquí tienen ustedes este ramillete de enfermeras que acompañaba en ese momento la parte del congreso y en la parte de arriba pueden ver la presencia de la secretaria de educación en ese momento el señor alcalde el doctor Palau y todos los demás participantes que ustedes ya han visto mencionados en el documento anterior la siguiente para esa época habíamos logrado entonces establecer un convenio muy importante con la universidad de Alcalá de Henares y con la universidad de las Palmas de Gran Canaria por la sencilla razón de que les estábamos reconociendo los créditos que por las horas de presencia en ese congreso o en esos congresos obtuvieran los estudiantes y eso particularmente era importante lo fue y lo sigue siendo porque las horas los créditos que se conseguían tenían validez internacional y al estar validados para la universidad de Alcalá de Henares y para la universidad de las Palmas de Gran Canaria al pertenecer a la Unión Europea estaban validados para que cualquier estudiante que en su momento como ha ocurrido han llegado a Europa puedan si necesitan hacer valer esas horas o ese crédito en horas porque están convalidados internacionalmente la siguiente por esta época visitó a la universidad de las Palmas de Gran Canaria el señor rector él vino en varias oportunidades la verdad pero en esta concretamente se estableció el primer contacto en el cual se firmó el convenio como representante de la universidad de las Palmas el señor rector José Regidor y como representante directo de la universidad del Valle del Cauca el señor rector Jairo Gutiérrez yo serví como intermediario porque previamente me había nombrado para desempeñar esa función a nivel internacional por parte de también un decreto del consejo directivo ahí está la doctora Berriel que ha sido para nosotros una compañía permanente y una mecenas permanente la siguiente aquí en el año 2010 y cuando se celebraba la conmemoración de los 40 años de la universidad el señor rector José Regidor y la doctora Berriel fueron a Colombia y hicieron con la universidad un convenio de intercambio la siguiente por favor en el cual la siguiente por favor en el cual el señor rector firmó el convenio de movilidad y en esta parte que está señalada en rojo hizo una generosísima contribución para la universidad que fue dar dos cupos uno para medicina y otro para derecho para que vinieran a hacer esa formación en la universidad de las palmas de gran canaria esto se ha dado pocas veces en las diferentes visitas que yo he acompañado al señor rector a nivel de áfrica a nivel de países sudamericanos y fue un gesto realmente muy particular que se hizo con la universidad central del valle del cauca en uno de los consejos directivos de la UCEBA pude encontrar que incluso una estudiante cuyo nombre en este momento no recuerdo había sido aceptada directamente por la universidad de las palmas de gran canaria para venir a hacer su formación como en la carrera de medicina la siguiente por favor en mil en el 2012 más o menos no tal vez un poquito antes yo fui nombrado como director de un proyecto de investigación de salud pública en Puerto Montt en Chile y vi que las posibilidades que podía tener ese estudio o esa formación podía ser transmisible o transmitida para la universidad central del valle del cauca hice todas las gestiones correspondientes y la directora en ese momento de la carrera de enfermería la doctora Rosa perdón se me escapa el nombre en este momento José Farramal viajó a Tuluá y en Tuluá estableció todos los contactos para llevar esa posibilidad a feliz término por razones administrativas que conocen muy bien sobre todo el doctor Salazar García pues el desarrollo posterior no tuvo el éxito que hubiéramos deseado pero la verdad es que el gesto se hizo y ese primer contacto también fue muy importante como permanente colaborador de la universidad de las Palmas de Gran Canaria pues he asistido y he tenido el honor como profesor honorífico de acompañar varios gestos que se están haciendo a nivel internacional como la Pan American Network en donde estuvimos también con el doctor regidor y con la doctora Berriel allí en un año siguiente posterior posterior la siguiente por favor se celebró el tercer encuentro internacional de universidades con África y en ese momento tuve el honor de representar a la Universidad Central del Valle del Cauca y fui nombrado para iniciar el desarrollo de un programa de enfermería que estaba pilotando la doctora Teresa de la Vega que fue vicepresidente del gobierno español en la época del señor José Luis Rodríguez Zapatero y que en ese momento estaba dedicada y que continúa dedicada al desarrollo de la promoción de las mujeres en África sobre todo de las mujeres que tienen algunos problemas no solamente de formación sino de salud y yo fui en ese momento nombrado para ese objetivo tratar de crear una escuela de enfermería y por supuesto que la primera entidad en la que pensé como siempre fue en la Universidad Central del Valle del Cauca y por eso hice la representación oficial en ese congreso llevando la vocería de toda la universidad y concretamente de la facultad en ese momento tuve el honor de presidir la reunión de 40 universidades de África y de 20 universidades europeas en aspectos de salud y la verdad es que fue muy provechosa y de ahí pudimos sacar algunas consecuencias que luego les comentaré la siguiente por favor este es un capítulo muy importante para la Universidad Central del Valle del Cauca les cuento la historia cuando me nombraron como colaborador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me enteré que se estaba creando la cátedra de la UNESCO de los Derechos Humanos y la Democracia en la Universidad de Las Palmas normalmente para este trámite se necesita que haya un partner un país en Latinoamérica que sirva para compartir dijéramos las razones por las cuales se puede crear la facultad perdón la cátedra entonces estaba ya destinado y estaba ya todo hecho para que fuera Costa Rica la verdad es que yo con Costa Rica no tengo ningún problema pero sí quiero mucho a Colombia entonces la verdad es que hice todo lo que estuvo en mis manos y lo logramos para que la parte que correspondía a Latinoamérica fuera a Colombia y efectivamente logramos a través del doctor Pedro Carballo que se lograra que la parte de Latinoamérica fuera a Colombia en ese momento el doctor Samper fue invitado para inaugurar aquí la cátedra en su momento también fue invitado el señor alcalde con su esposa al señor rector Jairo Gutiérrez también con su esposa y estaba la representante Josefa de la Rosa Can tanto Josefa como el doctor Pedro Carballo fueron a Tuluá financiados desde aquí para que pudieran finiquitar los trámites y luego en este momento aquí estamos reunidos en las palmas de Gran Canaria el señor Palau el señor Samper el señor Jairo Gutiérrez María Josefa de la Rosa Canto y yo celebrando esa posibilidad llevada a la realidad esto ha sido muy importante y esto no tiene prácticamente nada que ver con la parte de la facultad de medicina pero si tiene muchísimo que ver con todos los posibles desarrollos posteriores que se hicieron con la facultad de derecho las personas que han hecho allí doctorados personas que han hecho conferencias invitando al doctor Pedro Carballo y con todas las personas que han podido beneficiarse de ese contacto a través de esa cátedra de los derechos humanos en la siguiente diapositiva podemos ver un evento que realizamos coincidiendo con el Exposciencia de 2011 en la cual se invitaron a diferentes personas que seguramente algunos los reconocen inmediatamente pero está el doctor José María Brito está en la parte izquierda al lado del anterior vicerector Antonio Ramos que es hace poco el vicerector de estudiantes aquí en la universidad y hay como un dato muy relevante dos estudiantes uno que es el de camisa azul profunda que es Alberto Penichet y Alberto Antonio Cornejo que llevaron a Tuluá como personas que había enviado la universidad de las Palmas de Gran Canaria a representarla en el primer intercambio de estudiantes que se hizo con la UCEBA estos dos estudiantes junto con otras personas hicieron unos proyectos en unas áreas de investigación que estaban llevando a cabo yo les había colaborado y ellos la verdad es que hicieron un desarrollo posterior muy interesante que recibió pues varios varias patentes no solamente en España sino también en Europa y fueron al MIT a Boston a presentar esa idea y la verdad es que posteriormente uno de ellos hoy en día es el emprendedor que nos ha permitido y nos ha prestado toda la logística para esta transmisión que es Manuel Luque que está aquí al frente y que obviamente ha sido una persona muy colaboradora y que ha sido la demostración de lo que puede ser el desarrollo de estas ideas cuando hay la intención de hacerlo la siguiente en el año 2012 se realizó el convenio con la Universidad Central del Valle del Cauca en la cual estuvimos con la doctora Andrelucci que es Adriana Ortiz Andrelucci que era la directora de la red Atenea que tiene una cantidad de proyectos de nutrición para toda Latinoamérica y que también logré que pudiera ir a la facultad y que pudiera ir a la UCEVA ella estuvo dando ayer algunos seminarios y realmente también fue otro contacto importante que logramos establecer con ella posteriormente la situación de la pandemia y la situación de los cambios administrativos pues hicieron que el desarrollo no tuviera la continuidad pero les cuento que es una de las personas en este momento más cercanas a la nueva rectoría y que en su momento pues puede ser un elemento de reflexión para cualquiera otra necesidad que podamos tener pero que en su momento como le digo fue a Tuluá e hizo también todos los gestos de la presencia y de la colaboración en nuestra universidad y en la siguiente podemos ver la participación de estos dos estudiantes de Eddie Johanna Arena Sosorio Eddie Johanna Arena Sosorio y su compañero y su compañero que vinieron a representar a la universidad de la UCEBA en un proyecto de la celebración de la semana de la pobreza y que presentaron una conferencia sobre el conflicto armado colombiano esta invitación la logramos a través de Ana que es la que aparece a la izquierda de rojo que era la gerente de cooperación y logramos que estos dos estudiantes pudieran desplazarse con absolutamente todos los gastos cubiertos pasajes dietas estancia etcétera etcétera debo decir que en todos los congresos que se han hecho la mayor parte de la financiación se ha hecho desde origen o sea tanto de la universidad de Alcalá de Henares como de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es cierto también que en algunas oportunidades desde Colombia y desde Constitucía concretamente o bien la alcaldía o bien la universidad han contribuido con alguna parte de ese de ese costo pero la verdad es que la presencia económica de las dos universidades de aquí de Europa ha sido definitivamente pues mayoritaria y eso no hay más que agradecerlo y reconocerlo reconocerlo públicamente finalmente el siguiente proyecto fue un proyecto muy interesante que se llama el proyecto Poncho este proyecto congrega varias universidades de Europa concretamente cuatro una de Portugal una de España una de Polonia de alguna más y varias universidades de Latinoamérica con la característica de que debían ser universidades que no fueran de capital sino más bien universidades que por razones de lejanía o por razones que fueran no fueran de las capitales y entonces ahí clasificaba la Universidad Central del Valle del Cauca es famosa la anécdota de la doctora Berriel cuando dice que el doctor Saúl permanecía en la puerta de su oficina permanentemente pues al acecho de los trámites porque era una cosa demasiado importante la que se estaba jugando y efectivamente creo reconocer que así fue seguramente puse mucha y mucha lata como se dice popularmente pero logramos con la absoluta colaboración definitiva de la doctora Berriel de que ese proyecto se desfilara hacia la Universidad Central del Valle del Cauca yo hablé inmediatamente con el señor rector el doctor Jairo Gutiérrez le comenté la idea y él dijo que perfecto estaban encantados y allí se encargaron de conseguir una otra universidad para luego completar los trámites quiero contarles que como sucede en casi todos los programas en todos los proyectos en todas las solicitudes los trámites generalmente son engorrosos son demorados hay que tener la paciencia de job para poder afrontar el final y no hay que desistir ni hay que abandonar hay que luchar hasta que se consigan y quiero contarles que este proyecto y lo puede aseverar el doctor Gustavo Salazar el día anterior a que se cerraba la convocatoria no teníamos toda la tramitación desde Colombia afortunadamente una gestión tan particularmente efectiva como fueron las de las directivas y particularmente el gesto del doctor Gustavo Salazar que hay que reconocer públicamente logramos y él fundamentalmente logró que se pudiera dar un espacio de espera y finalmente la universidad pudo participar en ese proyecto la siguiente en ese proyecto que para mí es un motivo de orgullo muy importante pues se logró primero la participación de 23 personas de diferentes países de Latinoamérica que hicieron una conclusión y una clausura creo en la ciudad de Tuluá en donde está ha reunido todo ese sentido de colaboración para Latinoamérica y que permitió que tanto el señor rector como varios profesores como varios estudiantes Gustavo Salazar por supuesto pudieran ir a diferentes países en Latinoamérica creo que fueron a Brasil a Uruguay a Paraguay a Argentina creo que también a Ecuador y a Perú y lograron establecer una cantidad de puentes no solamente para este momento de lo que se estaba consiguiendo con el proyecto sino para dejar sembrada una semilla que puede prosperar hacia el futuro debo reconocer públicamente que toda esta gestión estuvo muy cercanamente seguida por el doctor Gustavo Salazar que ha sido realmente un ejemplo de lo que hay que hacer en la cuestión de la cooperación internacional la presencia estar insistiendo en estar permanentemente ocupado de las diligencias y quiero decirle a la universidad que Gustavo Salazar es en este momento amigo personal de la actual secretaria del vicerector de cooperación internacional y puede ser un elemento también de muchísima ayuda para cualquier información adicional o cualquier orientación que se pueda en el hospital doctor Saúl como ve usted la apoyación internacional de la UCEBA que me recomendaría y por último doctor ¿tiene algunas sorpresas para el futuro referente a algunos convenios con la UCEBA y algunas universidades internacionales? yo sé que usted quiere mucho a Luceba la primera la primera observación es que este tesoro que tenemos en Tuluá es un patrimonio absolutamente innegociable la Universidad Central del Valle del Cauca es un patrimonio que nos pertenece a todos que pertenece a las futuras generaciones que pertenece sobre todo a la gente que como yo llegó del campo sin ninguna posibilidad de ir a una universidad y que ahora la tienen es un patrimonio que ha sido el fruto y el producto de unos soñadores absolutamente diría yo irreverentes con la con la con la posibilidad de lo que son las realidades pero precisamente en eso consiste la quimera en soñar y en crear cosas absolutamente imposibles pero miren la realidad de Tuluá como una universidad de la categoría que tenemos con todas las posibilidades que tiene y con todas las que tiene hacia el futuro en su desarrollo y en sus posibilidades yo diría que ese patrimonio hay que defenderlo a muerte porque es un patrimonio de la sociedad de los jóvenes del futuro hay que defenderlo de que se vaya a volver un portín político hay que defenderlo de la endogamia cuando hablo de la endogamia me refiero a que a veces cuando no damos libertad para que haya libre pensamiento para que la gente pueda disentir para que la gente pueda opinar pues podemos entrar en un consentimiento mutuo endogámico que puede ser muy peligroso la universidad debe estar al servicio de la sociedad y todos sus componentes profesores estudiantes administrativos egresados deben estar pensando en cómo ayudar a que la universidad crezca en cómo ayudar a que esta universidad siga creciendo a que como decía Lusaida pueda ser un sueño mañana el nombre oficial de universidad y que con más facultades y que con más presencia académica podamos cumplir con ese objetivo no podemos caer en la egolatría no podemos caer en la idea de volver la institución al servicio particular y en eso desafortunadamente es muy peligroso que podamos caer porque a veces cuando no tenemos el control administrativo necesario o la perfecta percepción de lo que debe ser la realidad podemos caer en esas falencias que son muy peligrosas toda la producción que se haga en la universidad debe ser conocida todo lo que signifique progreso debe ser conocido y debe ser compartido no pueden haber áreas en donde los conocimientos estén almacenados al servicio de personas deben estar al servicio de la comunidad y en ese sentido es muy importante que desde las diferentes áreas de las diferentes facultades se haga un seguimiento para que esa contribución que es apenas elemental de cada uno de los participantes se pueda revertir en productos positivos para la universidad a mí me parece por ejemplo relevante y lo he dicho se lo comenté personalmente al señor vicerector que era una situación por decirlo menos extraña que la página web de la universidad no haya hecho una mención del trabajo tan importante que ha hecho Lusaida la universidad se conoce en el mundo por la página web no se conoce por facebook ni se conoce por redes sociales se conoce por la página de la universidad y yo creo que se debería pensar en que trabajos como este puedan ser relevantes y puedan ser resaltados para que se conozcan en el mundo porque es que parece que por ser una universidad aparentemente humilde pues como que no tuviera la posibilidad de hacer cosas interesantes y yo me acuerdo que en esa universidad cuando he ido me han contado cosas que hacen a veces aparentemente simples aparentemente como sin muchos sentidos sin mucha sin mucho laboratorio sin muchas secretarias y muchos computadores sino el chispazo de la idea que surge de una persona inteligente y recuerdo mucho un trabajo que se hizo que ganó incluso un premio de la facultad de medicina que era algún método para controlar el transmisor del dengue que me pareció genial me pareció una cosa es decir un producto de la casa elemental pero de lo puro elemental pareciera como que bueno pues que no tenía laboratorios y cosas complicadas e incluso pues fue merecedor de un premio que ustedes seguramente ya conocen entonces hacia el futuro yo pienso que eso es lo que debemos hacer en todo lo que esté en mis manos yo ya soy una persona jubilada y ya obviamente no tengo el contacto directo y la influencia que pude haber tenido en algún momento pero cualquier gesto que yo pueda hacer y que pueda contribuir estaré permanentemente a la disposición de nuestra universidad y a la disposición de nuestra facultad de ciencias de la salud de nuestra facultad que involucra tanto la enfermería como la medicina pero también porque cualquier actividad que tenga que ver con la universidad y con la defensa a ultranza de nuestra institución porque repito es un patrimonio de la sociedad de los estudiantes de los profesores de los egresados pero sobre todo del futuro y el futuro del país cambia cuando la educación sea el factor que dirija a todas las personas para que puedan ir a votar con conocimiento para que reconozcan los positivos y los negativos de cada cosa no a base de la información o la desinformación que muchas veces reciben o a base de los iluminados que a veces transmiten ideas como poseedores de la única verdad sin ningún cuestionamiento pero la educación que hay que defender es la que permite que el país progrese y cualquiera que haya visto el progreso de países del Asia como Singapur y parecidos pues podrán ver en este momento punteros en la tecnología en el mundo cuando en 1965 70 eran muchísimo más pobres pero muchísimo más pobres en la misma época en Colombia entonces yo creo que esa defensa hay que hacerla y mantenerla como una bandera permanente agradecemos al doctor Jorge Saúl García Mendieta por su presencia a los Aida Sánchez Corrales a quien admiramos y agradecemos también al señor rector a la vicerectoría de Gustavo Cárdenas el señor rector siempre he estado de acuerdo con usted en este sentido de que somos la universidad del futuro la UCEBA es del futuro y es de todos los turueños de los colombianos y vamos a luchar por ella haciendo la promesa en estos 50 años que vamos a salir triunfantes convirtiéndola de la UCEBA en la universidad agradecemos a Erika Gómez quien fue gestora de esta de este programa y a todos los trabajadores del central al señor rector muchas gracias muy agradecido y éxito en su gestión aM que te Video de t t t t t t t corona